Hola Nelson, bella tarde, ¿cómo estás? Yo muy bien, disfrutando de lo que es el tránsito de Buenos Aires. ¡Ay, qué delicia, querido! ¿Están todos? Mirá, yo ahora voy a... No, están todos, surge una alegría, digamos, de ver cómo avanzamos con esa molicie, ¿viste? Yo ahora voy a ir a lavar el auto para que me saquen a las viejas del chasis que agarré. Porque se le cruzan por la mitad de la calle. Totalmente, totalmente, querido. Pero todo bien, alegría compartir el paseo. ¿Cómo estás, querido? Qué lindo día hoy, ¿eh? Estoy feliz por el día. A mí estos días me levantan el ánimo, Nelson. Sí, claro. Después de lo horrible que fue ayer, ¿eh? Claro, horrible. Y te conté mi tema que tengo con el clima, que cuando los días están como ayer me deprimo y estoy de muy mal humor. ¿En serio? ¿Tanto? Sí, sí, sí. Me dijo un psiquiatra, vos, bueno, vos sos psiquiatra, que es un tema, no sé cómo se llama, temporal. Algo que tiene que ver con el clima. Sí, sí, pesa mucho. Vos sabés que en el hemisferio norte, la gente, ahí fue una tasa de depresión y asustiva muy fuerte como consecuencia de la duración del invierno y del invierno sin sol, ¿sabés, no? Obvio. Así como los países cálidos son felices, también están la gente... Sí, sí. Tiene otra onda. Hablando de los países cálidos de Venezuela, los malón a Pizarro de nuevo. Es un boomerang. Qué tremendo lo que pasó. Nuestra solidaridad con el compañero, horrible, ¿no? No, por supuesto. Y bueno, pero es una demostración, ¿viste? De lo que es ese país. Hoy le contaba a mí, pero eso es gente que cuando yo fui la dos veces, también la pasamos muy mal, muy mal. Y con toda esa idea de que en cualquier momento te pueden agarrar y meter preso, ¿no? Digamos, es escandaloso y por suerte lo deportaron rápidamente, y no lo dejaron preso uno o dos días ahí en los carabozos del SEBI, que eso es tremendo, ¿sabés? Yo no quiero ni pensar lo que uno siente en una dictadura que al preso sin conocer que puede ser tu futuro, porque le puede dar lo mismo a Diosdado Cabello decir que te moriste de un infarto y te metió en Picana. Totalmente, totalmente. Y lo hacen sin ningún problema, ¿eh? Y te lo dicen. Pero es una dictadura. Es más, ellos consideran a todo el que no va con la idea de la revolución payasa esa que hace, es un enemigo. O sea, que como enemigo te tratan. Totalmente, totalmente. Ojalá el domingo se produzca el resultado que todos queremos, creo, ¿no? Del triunfo de la oposición, que va a generar todo un tema y que a ver después si Maduro, digamos, deja el gobierno o no, le entrega el gobierno o no. Bueno, acá tengo, mirá, casualmente tengo una nueva compañera que asimilamos en el programa, que se llama Lucía, y es venezolana. Eh, perdón, Sofía, y es venezolana, Lucía. Ya a todo el mundo. Sofía, es venezolana y ella no tiene mucha expectativa, dice, porque aunque pierda Maduro gana. Claro, claro. Te la voy a presentar, presentate, por favor. Hola, hola Nelson, Sofía Núñez. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida. Acá estoy. La esperanza es lo último que se pierde, pero personalmente creo que no, no sé si va a cambiar algo en Venezuela. Ojalá, yo creo que va a ser muy importante lo que me estaban comentando algunos periodistas. Vos sabés que, junto con hoy Jorge Pizarro, también deportaron hace un rato un equipo de la BBC. Sí, me estaban comentando que hay mucha cantidad de venezolanos que están volviendo para votar, lo cual demuestra que hay un estado de situación de la población harta totalmente de esto. Que Dios ilumine a Venezuela. ¿Vos te das cuenta de qué zafamos? ¿Qué país era Venezuela, mamita? ¿Vos te das cuenta de lo que zafamos los argentinos? Sí, sí, claro, claro. Yo vos sabés que lo veo como una epopeya. Yo creo que de no haber luchado tanto, todavía tendríamos la dictadura de Cristina. Sí. Efectivamente. Se luchó, la gente no tiene idea, Nelson, lo que hemos peleado. Sí, sí. Y viste que te preguntaban, pero escuchá una cosa, ¿cuál es tu ideal? No, mi ideal es que se vayan. Que dejen votar. Sí, sí. Efectivamente. Porque, bueno, el proyecto era el mismo. Acá la gran diferencia fue que, obviamente, Venezuela es un régimen cívico-militar, ¿no? Acá, lo militar no contó, claramente entonces pudo regir la democracia. Bueno. Ya en Chávez, digamos, por supuesto que él, digamos, como diríamos, él la vio, y cuando hizo participar a los militares de los negocios de corrupción, y, obviamente, las fuerzas armadas no quisieron soltar más. Bueno, a mí, lo que me decían, hoy hablaba con gente de la política, me decían que, a veces, un error, un pequeño error, es fundamental. El pequeño error que te contaba de la pistola de Fullete, ¿verdad, de Napoleón? Sí, 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 sí. El error fue inclinarse a la izquierda de estos, colgarse al colectivo de los derechos humanos. Y entonces se pusieron en contra de los militares y no tuvieron la fuerza esa que tiene Chávez del miedo. Sí, sí, efectivamente. No les alcanzó como llano. Sí, sí, claro, exactamente. Es una gran lección, porque Venezuela, que es un país tan lindo, que fue un faro de democracia en Latinoamérica, acordate, los años de la dictadura, la gente, obviamente, ahí hubo corrupción política de la democracia cristiana y del partido, después de la socialdemocracia, y la gente creyó que la solución era por fuera del sistema. Y ya ven, y no hay problema que se compraron, ¿no? Por eso, a lo mejor, si pueden cambiar este domingo... Yo estoy tan ansioso como si fuera a Argentina. Sí, claro, claro. Si este domingo lo pueden cambiar, se salvan. Son esas operaciones que te dicen, mirá, es chicho o limonada. Sí, sí, sí. Y yo creo que así como nosotros tuvimos la última bala, y hablando así potéticamente, y la pegamos bien, esperemos que Venezuela ponga bien esa bala y voltea al cacique, y puedan salir en un terreno de democracia y volver a ser la Venezuela que era un paraíso. Totalmente, un paraíso. Es un país, bueno, riquísimo, porque tiene petróleo, tiene llano, urano, eso ya no es del orino, porque son de una riqueza fenomenal. Un país culto, un clima espectacular. Realmente es increíble. Yo las dos veces que fui, te daba tanta pena ver el nivel de destrucción. Siempre cuento una anécdota. Vos sabés que estábamos en un hotel y vinieron dos personas a vernos, y nos dijeron, mire, somos dos ladrones. Somos dos ladrones que no tenemos trabajo porque ahora lo único que podemos robar son celulares, porque si robamos televisores y demás, no hay plata para comprarlo. Y entonces nos decían, entonces los ladrones estamos trabajando para el gobierno porque los ayudamos en el espionaje. Es una cosa... No, es una duda. ...con la lista, ¿no? No, no, y vos sabés que yo una vez tomé un Uber, que el muchacho era venezolano, y bueno, a veces lo que no vemos es la Argentina. Me dijo, mirá, yo acá vine, hoy tengo tres autos, pero laburo 24 horas por día, no duermo, labura mi mujer, bueno. Y me contaba que tiene una casa maravillosa, ayer te hablaba de Isla Margarita, y la tiene tapeada. Claro. La tuvo que blindar, o sea, poner ladrillos en las puertas, en todos lados, para que no se la tome el Estado, porque te mandan familia a vivir. Sí, claro. Pero... No, por supuesto, no, es un drama. Y la gente que ha ido a Isla Margarita te dice cómo se deterioró eso, ¿no? En cuanto a lo que era... Obvio, bueno, lo mismo que Cuba. Lo mismo que Cuba. Sí, claro. Cuba podría hacer, estar todas las cadenas de hoteles para el turismo, todo, y tener que ir a dormir a la casa de una familia, prácticamente. Mami. ¿Vos sabés? ¿Por qué he dicho con esa... Con la Habana, una ciudad tan linda, tan linda. ¿Vos sabés que en España, hoy estaba viendo una pequeña documental de España, que ahora mi mujer está en ese lugar, ahí donde son los turrones, como es de... Alicante. Alicante. Hay una patrulla, son seis tipos, que tienen camisa de policía y todo, pero privada, que cuando toman una casa, los vi laburar. Rompen la puerta y lo sacan de la oreja del tipo que está adentro. Y dicen, no, porque... Nada, te vas ahora. Ya, ya, ya. Y lo empujan. Qué fenomenal. Una cuadra. No hay tomas de nada. No es tuyo. Andate. Qué bueno. Qué bueno. Es lo lógico. Bueno, esperemos que Venezuela tenga su solcito. Sí, sí. Yo estoy con mucha esperanza, estoy con mucha esperanza que pueda haber, que pueda haber un cambio en Venezuela, esta vez sea realmente. Y bueno, esperemos, Dios quiera, pero ya con lo que pasó hoy... Mirá, lo que pasó con Pizarro hoy es un indicio de que están nerviosos. Sí, efectivamente. Efectivamente. Tal cual. Tal cual. Lo mismo que las amenazas de Maduro. Tal cual. Viste, esto pasaba con Cristina. Y pasa hoy. Sí, sí. Que van a ver lo que va a pasar. Cuidado lo que va a pasar. Ellos cuando amenazan es porque están nerviosos. Si no, se callan la boca y te hacen fraude. Absolutamente, querido. Absolutamente. Es así, eh. Un abrazo, Nelson. Un buen fin de... Otro para vos, eh. Va bien. Un abrazo para todo tu equipo, eh. Un beso. Hasta el lunes. Sigan en Rivadavia con Babi. Chau, chau.